Maya desplazado en Guatemala se organiza para exigir al Estado la devolución de sus tierras ancestrales que el ejército les arrebató violentamente en agosto de 1969. Hace 45 años, sobre estas tierras habitaban más de 100 familias del pueblo maya, pero el Estado de Guatemala los desalojó a punta de cañón para instalar la zona militar número 21 del país. Rápidamente vino la zona y nos desalojó. Esta tierra viene ancestralmente, desde allá, más abajo, era de nuestros abuelos. Los sobrevivientes dicen que confían en los supuestos vientos de paz y se han organizado para demandar al Estado la devolución de su territorio. Escuchamos que hay paz. Por eso hemos venido a pedir nuestro lugar. Porque antes habían matanzas, habían muchas amenazas. Por eso no nos hemos levantado. Pero ahora estamos acá nuevamente. Dicen que el gobierno podrá negarles que sean dueños legítimos de sus tierras, pero los documentos antiguos que atesoran prevalecerán sobre cualesquiera obstinación. Aquí nació mi papá, mi mamá y mis abuelos. Aquí nací yo también. Y yo nací en 1949. Entonces es lo que estamos pidiendo, la tierra. Las familias están dispersas en diferentes partes de Guatemala, arrendando tierra y alquilando sus viviendas, siempre golpeadas por la pobreza. Sin comidas, sin terrenos, alquilando casas, alquilando terrenos, sin alimentos, fuimos. Entonces ese es el dolor que tenemos nosotros. Somos de Chicoyubitos. Actualmente en esta zona militar también funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz, Creón Paz, financiado por las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Santiago Botón, Telesur Guatemala. Gracias.